En U7Buy están regalando una gran cantidad enorme de monedas con un sorteo simplemente clicando en el link de la descripción con mi nombre Así que clicad en el link de la descripción y participaréis en un enorme sorteo de monedas Aparte de poder comprar las mejores monedas más baratas y seguras en el primer link de la descripción U7Buy con el código DERKI Hola todos, aquí en un novio de FIFA 21 Y hoy vamos a tener una pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros como conseguir más de 18 sobres gratis, vale Y ahora tenemos aquí los FOV, los Path to Glory, sesión 2, vale Con ese Firmino, Pogba, Joao Félix, vale Tenemos cartas muy chetas en sobres, así que gente Tenemos ahí sobres gratuitos para intentar sacar estos juegos chetas Así que voy a enseñaros a conseguirnos este vídeo Antes de nada deciros que estoy siendo todos los días la solución más barata a todos los SBCs Desafíos semanales, truquitos como el del día de hoy Un montón de cosas, así que suscríbete al canal con la moneda activada para no perderte nada Y dicho esto, también deciros que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí porque estoy haciendo un directo diario Hoy por lo pronto no voy a hacer directo, vale A lo mejor me da por hacer directo por la noche Pero por ahora no voy a hacer directo ya que no ha salido mucho contenido Juega España y tal, prefiero estar un día más tranquilo en familia Así que ya veremos si mañana hay directo seguro, vale Pero bueno, a lo mejor hago directo por la noche aunque no es seguro Estad atentos a Twitter, a Instagram, a Discord y tal Pero bueno, seguidme en el primer link de la descripción en Twitch, vale Porque hago directo ahí todos los días, es donde más tiempo paso, así que bueno Lo primero, vamos a recoger lo que tengo por aquí, vale En progreso de temporada Hay un sobrecito así que lo abrimos ahora, vale, si os parece bien Y voy a enseñaros como conseguir esos sobres gratuitos que han salido nuevos, vale Todo viene relacionado con un nuevo SBC que ha salido, vale Que lo voy a enseñar ahora mismo Pero bueno, primero vamos a recoger estas cositas por aquí del pase de temporada Que me acaban de dar la bonificación por tener el EA Access, vale Así que bueno, recogemos esto para que lo veáis Y bueno, voy a explicaros a que se debe que hayan salido sobres gratuitos Se debe a que en SBC tenemos nuevas cositas Lo primero tenemos a jugador de nación Bélgica Batshuayi, vale Que ahora lo subiré en el siguiente vídeo, la solución más barata Está muy chetado, así que atentos al siguiente vídeo que subiré la solución más barata Aparte de ese Batshuayi ha salido un nuevo desafío de festival de fútbol Que sería este, vale Sobre en el que juegues premium, por si queréis hacerlo Y aparte Lo que ha salido hoy, que es a lo que se deben los nuevos sobres gratuitos Está por aquí en SBCs de ligas, vale Teníamos Europa y Asia y ha salido Américas Pues se llama Américas en plural por América del Norte América del Sur y América Central, vale Américas en plural en la que tendríamos Argentina, Bolivia, Canadá Brasil, Chile, Colombia, México, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela, vale Habría que hacer una plantilla con todos los jugadores de estas nacionalidades Excepto Venezuela que solo pide 5 Uruguay que solo pide 5 Perú solo pide 5 Ecuador solo pide 5 Chile igual Colombia igual Bueno, estos serían los SBCs, vale Por si queréis hacerlo en SBC Te dan por aquí sobrecitos Y al acabarlo todo Te dan la Más América Sobre oro, Premium, Jumbo, vale Jugadores oro, Premium, Jumbo Y también ha salido África, vale Que serían Estos son menos selecciones Si no me equivoco Tenemos Argelia, Caberón, Egipto, República del Congo Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Marruecos, Senegal y Sudáfrica, vale Y pues te dan también un sobrecito en cada uno Y al acabar pues te darán un sobre también Tocho, vale Que lo tenemos aquí Que sería un sobre de jugadores top de oro, vale Así que debido a esto han salido sobras ya gratuitos en objetivos Que los voy a enseñar ahora Pero antes de nada A partir de ahora en todos los vídeos vamos a hacer lo siguiente Que va a ser el visualizar los sobres, vale Previsualizar los sobres Porque han salido sobres profesionales Y vamos a previsualizarlos Así que bueno Tenemos el primero Jugadores oro, Premium Ya sabéis que ahora es gratis abrir sobres Previsualizarlos Y si sale algo Tocho ya pues lo pagas Y te queda lo que ha salido, vale Así que bueno Vamos a previsualizar a partir de ahora en todos los vídeos Los sobres del día, vale A ver si toca algo Tocho Así que a ver si Alderweider El sobre vale 25.000 monedas Un medio 85 Yo creo que no sale rentable Voy a mirar el precio de Alderweider por si acaso Vale 9K El sobre vale 25 Así que no me merece la pena Así que lo dejamos ahí Y sobre el cual es top de oro A ver si hubiera suerte Si no pues la verdad me da igual Porque tampoco Son gratis Así que Pues no No es ni panel ni siquiera Así que lo vamos a saltar, vale Para no perder tiempo Que no salga un vídeo muy largo Porque ni siquiera es panel Así que nada Nos salimos No nos interesa Y vamos a abrir los dos sabrecitos que tengo aquí Que mandan el pase de temporada Y ahora os explico lo de los sobres gratuitos, vale Primero quería hacer esto Para que veáis también un poquito de sobre Porque me decís muchas veces Que últimamente solo abro sobres en Twitch Pues sí, es normal Si queréis ver sobres pasaros por ahí, vale Así que en YouTube nunca abro sobres Así que Por una vez que tengo aquí sobrecitos Los voy a abrir, vale Y los pongo por aquí Así que nada No ha salido nada Pero igualmente bueno Son jugadores que ya sabéis Mañana saldrán probablemente picks O cualquier tipo de mejoras Así que Es necesario tener jugadores Para poder hacer picks O las mejoras que salgan Así que bueno Dicho esto Vamos con los sobres gratuitos Te ven los objetivos Y dirás Delqui yo me metí en objetivos Y no hay nada Está Lucas Hernández, vale Que por cierto Hoy ha empatado Francia Así que pecheo total para esta carta Pero bueno Está Lucas Hernández Que por cierto lo subí ayer Lo tenéis en el canal como conseguirlo El tifo de Show Félix, vale La semana de bronce y tal Pero está en hitos Vale, teníamos Europa y Asia Y ha salido Américas y África Que son los mismos que han salido en SBC Así que bueno En África tendríamos que marcar 15 goles con jugadores senegaleses Insisto que se puede Bueno, se puede no Debéis Bueno, no En verdad lo podéis hacer en el modo que queráis Pero yo recomiendo 100% Que lo hagáis en Squad Battles Dificultad debutante La mínima dificultad de Squad Battles Os metéis Y tenéis Senegal Marquéis 15 goles Con un jugador de Senegal En el mismo partido 15 goles con un jugador de Ghana Vale Si os ponéis a debutante Os da tiempo a meter 45 goles Y marcar 15 goles Con cada uno de cada nacionalidad Vale No es fumada lo que estoy diciendo Vale Os da tiempo a meter 45 goles Y haceros 3 desafíos por partido Así que Marcáis 15 goles con jugadores de Senegal 15 goles con jugadores de Ghana 15 goles con jugadores de Costa Marfil 10 goles con jugadores de Camerún O sea, este es menos 10 goles con jugadores de Marruecos 10 goles con jugadores de Argelia Y 10 de Sudáfrica Así que En un partido os haríais Senegal Ghana y Costa Marfil 45 goles Y en otro partido haríais Camerún Marruecos Argelia Y Sudáfrica Que son 40 goles En dos partidos de Squad Battle Debutante Lo tendríais Sobre jugadores Electro Premium En todos Vale O Prime Sobre jugadores Electro Prime Que es mejor Y al acabar un mega sobre Ya son Estos serían 7 y 1 8 sobres gratis Y el de Américas Vale Marcar 20 goles con jugadores de Argentina En Squad Battle Dificultad mínima Aficionado Aquí se nos complica Porque hay que poner mínimo aficionado Así que Con argentinos Marcamos goles en mínimo aficionado Con brasileños Marcamos goles en mínimo aficionado O Rivals Con estadounidenses Jugadores de Estados Unidos Marcamos 20 goles en aficionado Mínimo O en Rivals Y a partir de Colombia Ya son igual Sin requisito O sea Podéis poneros en debutante Igual que los de antes Así que 15 goles con colombianos 15 con uruguayos Y 15 con mexicanos En el mismo partido Vale Ya serían 45 Y 10 con chilenos Y 10 con ecuatorianos En el mismo Vale Podéis añadir Ecuador y Chile A la vez que hacéis lo de África Por si os sobra tiempo en el partido Marcar goles con ellos Y así os ahorráis un partidito Vale Así que bueno Por cada uno os dan sobre De jugadores Electro Prime Por los de Squad Battle Y por los que tenéis que hacerlo En mínimo aficionado O Rivals Os dan un sobre de jugadores Oro Premium Vale Así que Estos 3 sobres son bastante buenos Estos no están nada mal Y al acabar Te dan un sobre de jugadores únicos Que para el que no sepa Lo que es un sobre de jugadores únicos Es un sobre de 50.000 manadas En la tienda Lo que vendría a ser 12 artículos Los 12 son jugadores Y los 12 son únicos Vale Así que nada Simplemente jugando un poquito Squad Battles Un poquito de Rivals Vale Que si sois de España Supongo habréis acabado ya el curso Los exámenes La selectividad y todo eso Así que Podéis jugar tranquilamente al FIFA Podéis jugar vuestro Rivals Vuestro Quad Battle Por la noche Por la mañana No tenéis nada que hacer ya Si habéis acabado Vale Si sois jóvenes Si tenéis vacaciones Podéis jugar al FIFA Así que tenéis por aquí Unos sobres gratuitos Que recomiendo que hagáis La verdad Es totalmente gratis Los hacéis rápidos Y si no te toca nada Ha sacado Aún así Un montón de jugadores Y medias Para hacerte Picks Mejoras Y los S&Ds Que vayan saliendo De triple más 87 Que está filtrado Path to Glory De la segunda tanda Asegurado que saldrá el jueves Los pick más 85 Todas esas cosas Que vayan saliendo Te las vas haciendo Con medias Que vas sacando de aquí Así que Recomiendo 100% Que hagáis esto Así que nada chicos Dicho esto Ponedme en los comentarios Cuanto habéis estado Haciendo los sobres También ponedme por ahí Si se os ocurre Otra manera más eficiente De hacerlos Así que nada Hasta aquí el vídeo gente Seguidme en Twitch Primero en la descripción Seguidme también en Instagram Que lo tenéis en la descripción Vale Tenemos un sorteo de points activos Si me seguís por ahí Así que nada Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos Mañana con más Adiós